Señalamientos de enriquecimiento ilícito, y desvío de recursos en contra de toda su familia, principalmente en contra de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. El alcalde de Boca del Río, Miguel Yunes Márquez, cambió su modus operandi, y decidió llevar sus inversiones lejos de Boca del Río, con la finalidad de tratar de engañar a los veracruzanos, fingiendo ser personas honestas e íntegras, debido a la indignación que han causado exhibiendo sus fastuosas mansiones y millonarias fortunas, todas provenientes del erario público. En esta primera grabación, se escucha a Chiqui Yunes preguntarle al operador financiero del cártel del estero, Omar Yunes Márquez, cómo van sus inversiones, en el predio ubicado en la calle de Horacio en la zona de Polanco, una de las más caras del país, y donde están construyendo un edificio, con 20 departamentos de super lujo, de más de 200 metros cuadrados, con un valor de entre los 3 y 5 millones de dólares cada uno. Bueno, ¿qué va? ¿Qué andas, Agbounce? Ya de tarde vamos a llegar al teléfono que hay, ¿dónde andas? ¿A qué yendo a mi casa tú? Aquí estoy, a la casa. ¿Cuándo te va? El tríngue. Tengo que regresar, señor desmadre de Horacio. ¿Cómo vas? Bueno, ya no me esconde. O sea, a mí se... Están parándonos y eso. Bueno. Ya van a poner. ¿No? Oye, te mando un mensaje. Hola. 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 Bye. Fieles a su estilo de corromper todo lo que tocan, los Yunes Márquez adquirieron los permisos de construcción, y cambio de uso de suelo a través de la corrupción, pagando importantes sobornos a funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo, motivo por el cual al ser detectadas estas irregularidades, las autoridades clausuraron su obra y suspendió sus actividades. Como buen patriarca de familia y capo criminal, Miguel Ángel Yunes Linares sale al rescate de sus intereses económicos, así como de los intereses de los integrantes de su cartel, y pretende a través del tráfico de influencias y la corrupción, una práctica muy común en él, arreglar el problema del edificio de Horacio, del que es copropietario junto con sus hijos. En esta ocasión se escucha Yunes Linares recurrir a otro de los íconos de la corrupción panista, Jorge Romero Herrera, el tristemente célebre exdelegado panista de Benito Juárez, y ahora coordinador de los diputados panistas en la Asamblea Legislativa, quien se hizo famoso por su rampante corrupción, así como por tener como funcionarios a Juniors, cuyo único mérito es la prepotencia, como ejemplo están sus amigos, a quien designó como funcionarios de primer nivel en su administración, quienes fueron detenidos por golpear a un sujeto y acosar sexualmente a su novia, mientras estaban drogados y alcoholizados, durante el Mundial de Fútbol de Brasil. Y para garantizar que no se vean afectados sus millonarios intereses económicos, también se escucha a Yunes Linares no solo buscar el apoyo de panistas corruptos, sino también pretende utilizar la alianza electoral con el PRD para su beneficio, así como su reciente cercanía con Agustín Basave, presidente nacional del PRD, para poder entrevistarse con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para presionarlo a que libere y regularice todos sus proyectos inmobiliarios en Polanco. El permiso de uso de suelo lo tenemos desde que se compró el terreno, o sea, tiene un solo H6. Expedido, procedido y hola, Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermano, gracias. Expedido, procedido y... Sí, ahí no hicimos ningún uso de cambio de uso de suelo ni nada por el estilo, o sea, se tenía el que se tenía desde hace años. La pregunta que a lo mejor es fuerte, mi querido Omar, es que definitivamente expedido con toda, en toda regla procedido, ¿cierto? El uso de suelo yo tengo entendido que sí, o sea, pero la verdad es que después de lo que hemos pasado, ya no sé. Los cambios graves, digamos, que siempre se hacen, es cuando quieren cambiar la oficina, se les dio al revés, y cuando quieren hacer departamentos más chicos se les permitió, que son abajo de 150 metros. Gracias.